Mi adolescente interior se emociona cuando yo veo estas cosas SHEIN colabora con los famosos ositos cariñositos Y yo sé que esta colección va a estar preciosa Esta colección se llama Care Bears por SHEIN Bueno, yo acabo de llegar de la calle y me encontré con esta bolsita Y dije, tengo que mostrárselo así como esté Les voy a mostrar lo que hay en la bolsita Porque SHEIN colabora con los ositos cariñositos Con los Care Bears Y yo sé que esta colección va a estar preciosa Así que no pueden perderse el siguiente video Hola bellas, espero que estén muy muy bien Yo soy Pierina Guerra y en el videito de hoy quiero hacer un unboxing Es un videito unboxing de esta bolsita que me envió SHEIN Estoy muy emocionada porque es una colección que hicieron con los ositos cariñositos Con los Care Bears Y yo sé que está súper bonito porque estos muñequitos son tan tiernos Y yo estoy emocionada por ver Me mandaron una bolsa, la bolsa no pesa mucho Pero sé que tiene cosméticos, tiene maquillaje Así que vamos a abrirlo Yo hace rato que no me compro así maquillaje Porque estoy tratando de gastar muchas cosas que tengo Pero bueno, si me lo regalan, pues bienvenido sean Voy a empezar abriendo Me mandaron varias cajitas así Miren, me parece mucho como venían empacadas Las bases que les mostré la otra vez Que hice un video donde tenía toda la cara lavada Y me aplicaba estas bases que me encantaron Que de hecho las que estoy usando Y me encanta, de verdad está buenísima Y me encanta mucho la espumita De hecho en SHEIN compré un paquete de las mismas espumitas Pero vienen estas de colores Mientras que las de la base venían pues de color piel Vamos a empezar a abrir esto A mí me encanta como SHEIN empaca sus cosas Me encanta porque utilizan este material Miren, miren A mí me encanta como empatan No se le parte a uno nada Esto no deja que nada se le parta a uno Y eso me gusta mucho porque tienen mucho cuidado con los cosméticos Mientras que hay empresas que le llevan unas cosas rotas Esto primero que encuentro es un rubor Se llama Coggle Time Blush Un colorete Vamos a abrirlo por acá Y pienso que los demás son coloretes también Viene con un corazoncito que dice Coggle Time Blush Que miren que cosa tan hermosa Miren que empaque tan lindo El empaque es de felpita Que cosa tan bella Con sus orejitas y todo Ahí está divino Dios mío, miren Yo lo miré primero Pero bueno, miren que hermosura Es un corazón Precioso Este es súper rosado Miren, tiene esto aquí transparentico También se lo voy a quitar Y miren, es un tono rosado Precioso Y ahorita le voy a hacer un swatch Miren, este es el color Sí se ve Ay, qué lindo Qué lindo Pero no para mi tipo de piel Porque yo tengo un tipo de piel más amarilloso Un tipo de piel latina más amarillo Estos son para las personas que tienen Tonos más rosados en la piel Pero miren, este No me puse nada en la piel Está bastante pigmentado Miren Miren, ni siquiera le dañé las letricas Le hice el swatch con el dedo Y ni siquiera le dañé las letricas Está súper lindo este color Y está bastante pigmentado Vamos a ver qué más hay El siguiente Y aquí está Parece que es otro Otro blush Qué bello Ay, no, esto me parece súper tierno Ustedes me imaginan un regalito Bueno, ahorita la Navidad ya está bien cerquita Así que voy a tratar de no mancharlo Y que me sirvan de regalito Miren, este es diferente Este tal vez Ay, otro corazóncito volando Este tal vez sí me pueda quedar Espero yo Este es Miren También el peruchito Igualito está Está hermoso Está hermoso Para un regalo está divino Y este ya es en tonos más dorados ¿No? Entonces acá Miren Este se llama Trill Seeker Este primero se llamaba Fabulous Y este se llama Trill Seeker Y este sí ya es un tono Más dorado Entonces voy a tomar un poco Con el dedo Y me lo voy a aplicar al lado Abajito de este Miren, este se vería así Este sí lo puedo usar yo Yo pienso Es un tono salmón Como un naranja claro Está bonito Como les digo Está bello para regalos Yo creo que voy a empezar a sacar Los regalos de navidad Desde acá Vamos con el siguiente Este se llama Pickle Pink Este es como un rosa masiejo Y adentro Ay, este sí Este sí es mi color Este sí es lo que yo Esto es lo que yo uso de rubor Miren Esto Hasta ahora de los rubores Este es como mi favorito Porque esto sí es lo que yo uso de rubor Y ahí me lo voy a aplicar Para que vean Este es el tono que yo uso De rubor Para mí Y este es el tono de rubor Que yo uso Para mi tono de piel Así que me encanta Este hasta ahora De los tres Obviamente es mi favorito Porque es el que más Se me asemeja a mi piel Pero bueno Los otros dos están súper bonitos Y lo que les digo El empaque está divino Divino Hay otro paquete grande Que vamos a abrir Bien empacadito Son sombras Una paleta de sombras Ay, qué lindo Ya, nerviosa Siendo yo reguero acá De la emoción Todo viene Me encanta como ellos empacan Porque todo viene súper Súper Cuidado Y a uno no se le parten las cosas Miren Miren, miren, miren Qué belleza Esta paleta Hermosa ¿Cómo se llama? Share your care palette Share your care palette Qué linda Vamos a abrirla ¿La van a ver ustedes primero O yo? Vamos a quitar el plástico Miren Qué bello Estos colores Están lindísimos Es la pigmentación Ay, yo me vuelvo Boba con estas cosas Eso es un brillantito acá Lindo Qué belleza Lindo, 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 lindo Vamos a ver Este marroncito Como si pintan Miren Son bastante pigmentados Los colorecitos Son pigmentados Miren Vamos a ver Este azulito Miren Están bastante pigmentados Miren Miren cómo se ven Y gustan Están lindos Y la paleta está preciosa Miren qué cosa tan hermosa Yo se la quiero guardar Así que ya Ella anda por ahí Practicando Yo pienso que los colores Están perfectos para mi nena Ya mi nena ya tiene 13 Ya ella está experimentando Con maquillaje Con cositas Y a mí esto me parece Que está divino para ella Porque los colores No son tan fuertes Solamente el fuertecito Es el marrón Pero es un color Como para Para la cuenca del ojo Y así Pero miren Esos colores Están bellos Yo creo que lo voy a guardar Esto como regalo De navidad A mi bebé Esta hasta ahora Es mi segundo favorito Aquí hay algo más Miren cómo se ve Toda a la afuera También tiene pelitos Y es Ay miren Ay qué cosa tan bella Ay qué lindo Es una esponjita Un pofcito Una bellota Una bellotita Para aplicarse el highlighter Yo imagino que es para el cuerpo Yo imagino que esto es para ¿No? Ay Miren Esto tiene Esto tiene maquillaje adentro Miren qué hermoso Lo pueden ver No lo pueden ver Pero esto tiene Ay qué lindo Tiene destello Chica Uno le da Tiene destello Adentro Es tan hermoso Yo pensando que era un Un implemento De esto Para Para uno Tomar de un lugar Y aplicarse Y es que ya lo tiene Adentro No esto es increíble Esto es tan precioso Está bellísimo Chicas Esto está Esto Está buenísimo Y chévere Porque no tienes que cargar Esto Y irlo Y lo Metiendo en ningún lugar Porque ya viene incluido Y está bello Para regalar Está bello Para uno guardarlo Eso sí me tocaría Meterlo como en la cajita Para que no se me salga Aunque no se sale A menos que uno le esté Ay no Esto para uno Se va a una fiesta Y se aplica Hay un poco de destellitos Aquí brillando Lástima que la cámara No alcance a grabar eso Agarrar eso Está precioso Niña Está precioso Otra de mis cosas favoritas Ya llevo tres Vamos con esta otra cosa Share a smile Lip set Ay un set de labios Ay este es un set de labios Miren la cajita No me lo esperaba No me lo esperaba Prepárense Miren Miren esta belleza Para colocar en el bolso Tiene un zipper Una correderita Se abre Y adentro están Los labiales Miren Esto está demasiado tierno Acá tiene la bolsita Y tiene como los cochitos Para uno guardarlo Miren que belleza Me encanta Porque también tienen Diferentes colores Que bello Miren hay tres colores Que son unos colores Así también claro Y hay un lip gloss Yo no uso lip gloss Porque a mi me gusta más Los labiales que son secos Pero yo sé que a mi niña Le va a encantar esto Esto está perfecto Para regalitos de adolescentes Ahorita que viene navidad Las que tengan niñas Adolescentes Les recomiendo esto Como siempre ellos Me dejaron un código de descuento Del 15% Válido en toda En toda la tienda de Shein Porque es que a veces Los descuentos Que le salen a uno en Shein Son simplemente para Algunos artículos Pero en este caso Cuando me dan Los códigos de descuento Alcanza para Todas las cosas de la tienda A veces le sale A lo mejor meter Para todas las cosas De la tienda Que los códigos de 18 O de 20 O de 15 Que yo le dan a uno Que es para artículos Específicos Así que les voy a dejar Expodido Y esta bolsa Está casi vacía Y aquí me quedan Tres cosas Que ya les voy a mostrar Lo que es Lo demás Ya se acabó Estos son delineadores De colores Los tres Miren que bonitos Vienen así Vamos a empezar a abrirlos Este se llama Sweet as sugar Todo esto Todos estos enlaces Se los voy a dejar Ay Miren Ay No Yo Ay no Mi adolescente interior Se emociona Cuando yo veo Estas cosas Vamos a ver Este es un moradito Hermoso Lindo 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 Se ve así Ahorita les dejo Foticos Para que vean mejor Este Verde Hermoso Miren Lo voy a poner aquí al lado Miren Está lindo Este se llama Lucky day Verde Por lo que es verde Y este otro se llama True heart Y este si tiene La cosita blanca Vamos a ver De que color es Blanco No Que belleza De verdad Son como estilo plumones Están bellos Se ven así Pero está precioso Chicas Bueno las cosas Que más me encantaron De toda la colección Es primero que todo Un vuelvo y recapitulo Es La bolita de highlighter Me encantó Porque es algo Que es un producto Que está listo Que puedes llevar Y de una vez Te colocas Y te puedes reaplicar De pronto vas a una fiesta Y quieres verte bien linda Y esto solamente Te vuelves a reaplicar Y estar llevando El highlighter Y la brocha Aparte De pronto Tener que buscarte Digamos una mesita Un lugar Para tú Poderte hacerte Esto Lo único que tienes que hacer Es sacar esto Aplicarte Y guardarlo Este es mi número uno Número dos Los rubores Porque están preciosos Están divinos Siendo mi favorito Este Que es del tono Que yo uso Que es este O sea Los rubores Es como un segundo ¿Por qué? Porque son hermosos Porque son prácticos Son súper pigmentados Y yo sé Y yo sé que esto Va a durar mucho Y como tercer artículo Favorito Pues aquí tengo La paletita de sombras Que también me pareció divina O sea Todo es que todo está bonito Todo está demasiado hermoso Y muy difícil Escoge Pero bueno Esas fueron las tres cosas Que más me gustaron De toda la colección Aunque la colección Está preciosa Y realmente Vale mucho la pena Obtenerla De verdad Vale la pena Está bien bonita Así que bueno Espero que les haya gustado Este video Que les haya gustado Las cositas de maquillaje Tanto como me gustaron a mí Ya saben Que les voy a dejar aquí El código de descuento Del 15% Para que puedan acceder A las veces que quieran Son de uso ilimitado Las veces que quieran Yo lo voy a usar Para mi carrito de jean Y no otras cosas Que quiero comprar Para la casa Y para mí Así que bueno Ya saben Aprovechen Esta colección Está súper linda Antes de que se acabe Ahorita ya viene Navidad Las mamás que tienen adolescentes Chicas adolescentes O sobrinas O hermanos O lo que quieran O las chicas adolescentes Me estén viendo Está súper bonita Esta colección Está súper Súper Cariñosita Espero que les haya gustado Mucho este video Yo por ahorita me despido Les mando mil besitos Y bendiciones Cuídense mucho Que yo lo sigo esperando Aquí en Pierina Guerra Nuestro canal Chayito Chayito Gracias por ver el video.